3, 2, 1, GO Dead body Get in a motion Maniflor for destruction Fighting passing Are you like a pyramid? Free me a shot All people around the world Original VIP Panicismo Run, let my rhythm, let my rhythm, let my run Come on Put your hands up, jump Se formó la garabilla Esto se puso caliente Bailando se encuentran todos Sabrosura pa' mi gente Y la goza de la ser Formó como pandemia se negó Pasó que está de moda, traigo yo Esto es pa' bailar Que ya comenzó la fiesta Sin veros manos arriba Y dando la vuelta Esto es pa' bailar Que ya comenzó la fiesta Sin veros manos arriba Y dando la vuelta La gente se prende, pasiva y se entiende Todo el mundo bailando Ya tú me comprendes Suelta, suelta que me voy de esa party Beto Chavo que se prende el party Beto Pérez, creador de Zuna Crea este paso que causa la rumba Betano, ritano, desorden, formando Súbele volumen porque yo estoy armando Ladies, gentlemen Aprovecha en orden Dale 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 Beto Chavo I like a pyramid Esto es pa' bailar, llenando mi sola fiesta, sumero manos arriba y dando la vuelta, esto es pa' bailar, llenando mi sola fiesta, sumero manos arriba y dando la vuelta. Ay, 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 mire, pero te equivoco y to' quieren verte, arroba, al f心ero, continzamos hace fuego, con el podero, con el movimiento tu acomohaza, papas al suelo, ladies, gentlemen, Ali B is coming out. Dale, 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 dale. Beto, Beto, Shuffle, Shuffle, Beto, Beto, Shuffle, Shuffle. Beto, 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 Shuffle, Shuffle. Esto es bailar, que ya comenzó la fiesta